hola que tal mucho gusto mi nombre es bueno eres miranda y hoy quiero comentarles que a raíz de que comencé a utilizar mixto mi vida comenzó a cambiar hoy soy libre de hemorroides hoy he cambiado mi vida gracias a que probé nixto nixto comenzó a cambiar mi vida nixto te cambia la vida su medicamento no exceder su consumo dejar al alcance de los indicaciones y contemplaciones en el empaque del proceso y los síntomas persisten por más de tres días consulte a su medicamento